Bienvenida, me encanta tenerte por aquí en esta segunda temporada de MarcaCraft. La Newsletter va a empezar con unos vídeos espectaculares y el de hoy es cómo proteger tu blog a través de Safe Creative. Lo primero, lo primero. Ya habíamos dicho que Safe Creative es una herramienta, una compañía, una organización que se dedica a dejar una huella digital para que se deje constancia de cuándo fue creada la obra que tú tienes. ¿Cuál obra? Fotografía, ilustración, patrones, maquetas, en fin, todo lo que te puedas imaginar, en tanto y en cuanto sea original. Si quieres ver, por ejemplo, cómo registrar los patrones de costura, puedes ver el enlace que te dejo aquí arriba. O aquí. Todavía no tengo claro en cuál de los dos sale, pero bueno, seguiremos avanzando con estas cosas en YouTube. Registrar tu blog es muy sencillo. Y ya sé, ya sé que me irás a ver, Caribay. Cada vez que escribo una entrada, tengo que hacer la promoción en Facebook. Respira. La solución que te traigo es para que lo hagas de forma automatizada. Es decir, que vas a estar protegida cada vez que escribes un post. Lo escribes, Safe Creative va, lo coge automáticamente y lo mete en tu listado de obras protegidas, por decirlo de alguna manera. Ya sabes que yo estoy aquí es para solucionarte la vida, no para complicártela más. Así que vamos a pasar al ordenador y te voy a explicar paso a paso qué es lo que tienes que hacer. No te voy a explicar la parte de cómo crear la cuenta porque ya lo tienes en otro vídeo que puedes visitar en este momento. O después de ver este, mejor dicho. A ver, yo tengo una cuenta corporativa porque hago la gestión de las obras o derechos de autor de algunos clientes. Entonces, he creado una cuenta gratuita nada más para explicarte estos tutoriales. Para que veas que puedes, aún con la cuenta gratuita, tienes muchísimas opciones. Así que no va a esto contrariar tu presupuesto ni nada de eso. Así que bueno, ya has creado tu cuenta, ya tienes todo. Y ahorita vamos entonces a registrar cada entrada de tu blog. Esto lo ideal es hacerlo hacia adelante. O sea, las que tienes anteriormente, las vas a registrar como obra, que ya te lo diré en otra oportunidad si quieres. Si quieres ver ese vídeo, por cierto, déjame el comentario aquí abajo. Y de hoy lo que vamos a hacer es todas las entradas o posts que hagas a partir de este momento. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a, ah, para otra cosita, disculpa. Para que veas que esto realmente es una cuenta gratuita, fíjate que aquí dice actualízate. Y me da la opción de la cuenta profesional o corporativa. Corporativa es básicamente para personas que hacen la gestión de derechos de autor de otros. Y profesional ya es para un autónomo, compañía, freelancer, etcétera, que quiera proteger sus obras. Este precio que está aquí es anual. Puedes comprarlo por muchísimo más tiempo y siempre te da un descuento. Fíjate que aquí en vez de ser $180 es $130. Si son por dos años es $100 en vez de $120. Siempre te van a dar un descuento. Y si quieres un descuento extra del 10%, déjame un comentario aquí abajo y yo te mandaré el cuponcito de descuento. Veamos. Nos vamos entonces para hacerlo desde el inicio. Estás en tu pantalla principal. Vas a ir a servicios, registros automatizados y aquí vas a añadir el link que corresponda a tu blog. Verás, como yo tengo solamente un blog, voy a colocar aquí el de marca craft, pero no lo voy a validar. Porque ya está validado, obviamente. Pero es nada más para mostrarte la idea. Aquí lo tenemos. Él va a analizar, ver si realmente tienes un feed, si el dominio realmente existe, puede entrar, todo eso. Y te va a decir, mira, sí, he encontrado algo. Elige lo que quieras registrar y vamos a continuar. Así que marca craft el feed. Y quiero registrar todos los artículos además que existen en mi web. Esto es algo para la cuenta profesional nada más. Así que por los momentos, como te dije al inicio, vamos a registrar los es de ahora en hacia adelante. Le das a continuar. Esto es súper sencillo. O sea, fíjate que es poner uno que otro dato y le vas dando a continuar. Aquí, la cuenta gratuita te deja registrar nada más la parte de texto. Si ya le das a las otras opciones, te pide que tengas un servicio profesional. Sinceramente, yo preferiría o te recomiendo que lo hagas como texto únicamente ¿por qué? Porque las imágenes muchas veces, o al menos por ejemplo en mi caso, no son mías, sino que son de otras personas. O sea, no las he hecho yo, no las he tomado yo, no soy el autor. Entonces, para evitar estos problemas, es mejor que registres el texto nada más. Además de eso, te lo va a hacer mucho más liviano. Y por la cuenta gratuita tienes un límite de capacidad al mes. Luego aquí te dice, las obras obtenidas, ¿qué quieres hacer? Que se registren directamente, que permanezcan en borrador por 24 horas, que después las apruebes. A ver, mi opinión, tú aquí eliges lo que tú quieras, pero mi opinión es que si ya va a salir al público, ya ha salido al público, lo ideal es que se registre directamente. O sea, si tú ya lo escribiste y lo aprobaste para su publicación, no le veo que más necesites estar aprobando. Así que le damos a continuar. El perfil para el registro de este feed, esto es algo que te sale automático. Tú no colocas aquí nada y puedes continuar. El nombre del perfil es la persona que lo está registrando, todo eso, tipo de obra. En este caso es un artículo, es algo que estás escribiendo. Fíjate que él te lo pone de manera automática. Todos los derechos reservados necesitas una cuenta profesional, pero no te preocupes. Tú puedes ir aquí a cambiar y decir, bueno, yo voy a dar una licencia para que permitan utilizar, copiar, hacer ciertas cosas, pero con mis condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Quieres que se reconozca tu autoría? Sí, por supuesto. Permites que se compartan obras derivadas. Obras derivadas son aquellas que se han hecho en base a otra. Por ejemplo, como que yo coja, no sé, vamos a poner un ejemplo así un poco loco. La monaliza y le coloco unas trenzas. No quiero obras derivadas. ¿Permites que se haga un uso comercial? No. No, básicamente dile que no a todo, menos a que reconozcan la autoría. Y eliges esta licencia, que la puedes utilizar perfectamente en tu cuenta gratuita. Luego aquí la información, a juro tiene que ser solo información de registro, porque cuando le das a ninguna te va a pedir la cuenta profesional. Esto básicamente es si una persona entra en, digamos, la biblioteca de Safe Creative, va a poder ver que tú tienes un blog y que lo tienes registrado. Esta no me parece mal, no tengo ningún problema, así que por eso lo he dejado. Si tú eres una persona o un grupo de personas que hacen el blog entre varias, bueno, porque una elige el tema, porque la otra hace las fotografías, no sé, como ustedes ven, lo puedes colocar aquí lo que es inscripciones de coautoría. Pero esto es algo que te pide para el servicio profesional. Lo que pueden hacer, si quieres utilizar la cuenta gratuita nada más, es hacer un contrato interno entre ustedes y registrarlo, obviamente, en Safe Creative, que diga algo como, mira, vamos a colocar el registro a nombre de Ana, pero se entiende que María, Juana y Luisa también son autoras, solo que por detalles de la configuración del programa, vamos a colocar que es nada más Ana. Pero, bueno, se entiende que son todas. Y le damos a continuar. Aquí él te va a dar un código específico para lo que es la validación del FID. Si tú eres como yo, una persona que pasa como 80 horas tratando de saber qué es la cabecera, el pie, la barra lateral y todas estas cosas de informática, no te preocupes, respira profundo, que no hay que preocuparse mucho. Simplemente le vas a dar copiar aquí en esta parte en la que te hice el texto y te vas a ir a tu blog. Fíjate que he creado aquí uno, inclusive en la versión gratuita de WordPress, pero bueno, todos son básicamente lo mismo. Y le vas a dar a personalizar el pie o la barra lateral, como tú prefieras, de tu blog. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso de WordPress gratuito? Irnos a los widgets, pie de página, añadir un widget, creo que se dice así, si no corrígenme, por favor. Colocar uno customizado, o sea, que tú misma lo puedes editar y copiar aquí el contenido. Le das a guardar y publicar. Ya está guardado y vamos a ver cómo ha quedado. Esto obviamente es un título cualquiera, un blog cualquiera que he creado ahorita. Y aquí está, registrado en Save Creative. Eso es todo. Después de que tú has hecho esto en tu blog, te regresas a Save Creative, le das a cerrar, y le dices que por favor lo valide. Esto va a demorar unas 24 horas, a veces un poco más, a veces un poco menos. No te voy a mentir. Si ha pasado, qué sé yo, una semana, y tú ves que todavía no te lo han... No sale que ya está en efecto siendo protegido y todo eso, y te sigue diciendo, hay que validar el blog. Tienes que ir y hablar directamente con ellos. Entonces, ya va, me voy para TAS, que no te he dicho el paso a paso, disculpa. Vas simplemente a esta parte de abajo, donde dice soporte, bajas todas las preguntas, ir a contacto de Save Creative, y ahí ellos te van a indicar un formulario donde les vas a hacer la consulta. La consulta será, mira, tengo esta página, he hecho la validación del feed, me generó este código, quería validarlo, pero todavía no se ha validado. Y ya ellos te van a responder. De verdad que son súper amables, a mí siempre me han atendido bien, así que no hay mayor problema por ahí. Te voy a mostrar también cómo va a quedar después de que hagas el registro, todo el feed de tus obras. Me he ido a mi cuenta corporativa, la que está ya registrada como MarcaCraft, para que veas cómo quedará después entonces el registro de tu feed, o sea, de tu blog. El sitio web es este, está registrado por MarcaCraft en este caso, y aquí está el tipo de la obra. Entonces, así tú puedes ver, esa persona, cuáles son todas las entradas que tienes registradas. Yo para todo esto no he hecho absolutamente nada, solamente hice esta configuración inicial al momento de crear esta validación de Save Creative y ya, más nada. O sea, todo esto que está aquí es porque ha salido de forma automática. Entrada que es publicada, entrada que automáticamente queda registrada en Save Creative. Save Creative. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Si tienes dudas, puedes dejar cualquier comentario acá. De hecho, si no te gusta la herramienta, si te gusta, si no sabes cómo inscribirte o algo así, también déjame el comentario. Recuerda, por favor, suscribirte a este canal porque van a ver muchos vídeos, además de este que sale en la newsletter y que solamente lo pueden ver las personas que están afiliadas a ella. Pero tienes muchos otros vídeos que van a salir en el canal público. Además de eso, puedes ver cualquiera de estos dos vídeos que ya he hecho. Y este, sobre todo, o este, que no tengo claro cuál es el lado. Pero bueno, uno de los dos ha sido el que hice de último. Yo creo que para el próximo vídeo ya sabré cuál lado es cuál. En fin, ya veremos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!